Bien, adelante plebón, Iván Dolasanto se prepara para participar en esta, la última oportunidad, bueno, la que podría ser la última oportunidad de cantar aquí en el Teatro de Velasco, Rafa. Efectivamente, representando al condado de Los Ángeles, ¿dónde está ese público angelino? Aquí se está grabando, quiero ser un vero, en Los Ángeles, California. Y con una canción difícil, de voz de mando, versos de mi alma, viene a defenderse de su territorio, Olas Altas, ¡Márquez de Pariente! ¡Con amor, Sorayla! Estamos molestos, sufriendo por nada. Aunque te digo un secreto, te miras linda, enojada, en verdad lo siento, regálame una mirada. No hay un deseo par de versos que me nacieron del alma. Desea un par de besos, de mezcla y guitarra Tal como lo siento con esas palabras Me tira en tus besos tu linda mirada Dueña de mis sueños, mi niña dorada ¡Cachetona! ¡Cachetona! Aunque en las batallas tú tienes el trono Mi amor todo cuenta, me sabes el modo Espero que pronto se recuerda todo Porque tú me amas Yo te amo a los dos Te digo lo siento con estas palabras De mi sentimiento con una guitarra Si estamos de pleito no encuentro la calma Recuerdame un beso Mi niña dorada Mi niña dorada Vamos a ver qué opinan nuestros jueces Yo los veo ocupados